A algunos ya no les salen las cuentas con tanta subida de precio. No se puede vivir con un sueldo de 700 euros, de viudedad, como yo tengo. La subida de precios por dos días, porque es que va a comprar un género y al otro día ya ha subido. Gasolineras que suelen estar repletas, hoy están casi vacías. Esto va cambiando día a día, hay días que están más caros, hay días que están más económicos. Son muchos los andaluces que están haciendo malabares para llenar la cesta de la compra. Conocemos su situación en unos minutos, como siempre, aquí en Andalucía Directo.